El siguiente... El siguiente... Se queda así... ¿Ahí? Sí... ¿Ustedes están ahora, aquí? ¿Vamos a poner el IDEO...? ¿Vamos a poner el IDEO? Las pirámideas... ¿Saltas? ¿Está bien ahí? El siguiente... La pirámideas... El turco se queda en tierra, y cuando sale.... Vale... No quiero ni... Vamos a causarlo... ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡�부터 de la policía! ¡Booka! ¡Sube empresa! ¡¿istes prevention de생 истории?! ¡El chalko, el chalko! ¡No me quedo, me quedo... ¡Esperación! ¡S 바 морito! ¡Verdad, el ducado! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!